No se vende, se defiende, sanidad pública, no se vende, se defiende, sanidad pública, no se vende, se defiende, sanidad pública, no se vende, se defiende... No te vengas tan pa'lante porque no se te ve la cadena luego a ti. Yo voy tirando, pero escucha, dentro ya no griteis. Es el encadenamiento por la sanidad pública. Aquí están los tigres de Parla. Y para impedir que IMA a San Pablo consiga los 12 millones que ahora hacen falta para firmar. Y si los consigue nos da igual. La vamos a echar a la ruina porque estamos dispuestos a hacerlo. Se va a comer las ketis y los pliegos con patatas. No se ve la cadena. Se va a comer las ketis y los pliegos. Coger la cadena con la mano para que se vea un poco, que no se ve. Ahí, ahí. Ahí está mucho mejor. Sanidad pública no se vende, se defiende, sanidad pública no se vende, se defiende.